Hola, somos Cristal Adolescente porque tenemos otra versión. Si quieres disfrutar de nuestros contenidos lo puedes hacer a través de www.encuentroradio.com o por la página de Artes Escénicas donde encuentras los links directos al programa de teatro y a nuestro programa Cristal Adolescente. En este programa abarcamos diversos temas en cuanto a lo político, ideológico y aparte de esto podemos dar nuestro punto de vista de lo que nosotros pensamos en cuanto a todos estos temas. Mi familia me ha apoyado mucho con este proyecto ya que es una nueva oportunidad de conocimiento o oportunidad de conocer nuevas personas y también de dar a expresar, dar a conocer mi punto de vista de lo cual pienso de lo que se está hablando en el momento. Y de una u otra forma uno como papito los puede entender, puede aprender a conocerlos más a ellos y si son temas supremamente importantes y creo que han madurado en todo aspecto como personas y creería yo que incluso como profesionales ha sido el avance muy grande para de pronto el de que desee continuar seguramente sus estudios con el mismo tema que vienen manejando ahora. He evidencido que están bastante motivados para informar a la comunidad porque es a la finalidad de un medio informar, brindar perspectivas frente a las realidades que estamos atravesando en la comunidad y también que las personas tengan la capacidad de opinar. He tenido la posibilidad de escuchar el programa online y me parece bastante pertinente es que no solo se centran en un grupo sino que abren la convocatoria o la posibilidad de que participen en un sinfín de estudiantes que tengan habilidades comunicativas y que también les dé apertura a socializar, a compartir y sobre todo a informarse sobre el país. En relación al trabajo que hacen los estudiantes de este colegio en la emisora me parece que es una apuesta bastante significativa el llevar a los chicos a otros espacios distintos a la academia. El trabajo de la oralidad ha sido relegado por muchos años porque se tiene el imaginario que solamente la lectura y la escritura son parte fundamental y desarrollo en el proceso cognitivo de un estudiante. Al hacer los chicos esa entrada y al poderse vincular en este otro espacio académico pues se han notado bastantes avances. Por el lado de la autonomía que desarrolla el estudiante, en términos primero de poder desplazarse de un lugar a otro sin que medie digamos el acompañamiento o la presión o el permiso o bien de la institución o bien del padre de familia. Penso que eso es una ganancia con los estudiantes porque aparte de que salen de la localidad que a veces es muy difícil y no tienen la oportunidad, generan esa autonomía. En este 2019 te queremos invitar que escuches todos nuestros programas de Cristal Adolescente y toda la plataforma de Encuentro Radio.